Estoy en sexto perito contado y el año pasado tuvimos clases virtuales sólo con algunas materias no todas. La materia que más recibíamos clases virtuales era archivo y catalogación y luego pues enviaban el material y uno tenía folletos y cosas así. En cambio este año pues no nos han dicho en verdad cómo la vamos a tener, si virtuales o presenciales y pues sólo esperar a ver qué dice el director porque tampoco nos han dicho cuándo vamos a ingresar a estudiar. Cuadernos espirales, los que pienso yo que me van a pedir porque mi lista me han dado, que son de cuadrícula, de línea y lapiceros que son los más usados. Tengo una hermana de diez años que está, bueno, pasa a quinto primaria y las clases de ella se fueron virtuales el año pasado y todo bien con ella. Muy bien porque la verdad sí aprendió bastante y espero que ese colegio siga con esa misma mecánica y pues aprendió bastante.